Nuevamente, y no sé si está la personería, los vecinos del portal de las Américas, adivinen, fueron víctimas del vandalismo. Nuevamente, a los habitantes de la urbanización San Rafael, les afectaron sus viviendas. Nuevamente, rompieron una puerta del portal de las Américas, donde estuvieron protestando porque el ministro del Interior quitó los dos micos con cara de orangutanes que venían en la reforma a la Ley de Orden Público, a la Ley 416. A algunos les parece, como nosotros vivimos en la tranquilidad de nuestras casas y apartamentos, que no pasa nada en el portal de las Américas, y no fue un día, ni una semana, ni un mes, ni dos, ni tres, casi siete meses, los vecinos del portal de las Américas. Aquí estoy esperando que unan el proyecto de acuerdo que presentamos con nuestro equipo, con el que se comprometió el secretario de Gobierno. Parece que la noticia del momento es el coqueteo que tiene el dólar en Colombia con los cinco mil pesos. Ha llegado hasta cuatro mil novecientos noventa y nueve, escuchen bien, cuatro mil novecientos noventa y nueve. Y se devuelve un poco, cuatro mil novecientos noventa y ocho, noventa y siete, el dólar coqueteando con los cinco mil pesos. Ese, para redondear, pues sería el precio de la divisa, gracias a las declaraciones irresponsables y a las actitudes equivocadas de este gobierno, de quien lo preside y de las ministras que lo acompañan. Cinco mil pesos por dólar de los Estados Unidos. De manera que ahí tenemos. Y veamos, ¿y cómo les pareció la hazaña del piloto cubano? Bueno, que se montó en un avioncito diminuto en Cuba, al que le hacía mecánica, un avioncito con el que hacían algunas tareas de fumigación y se vino en vuelo rasante, o se fue en vuelo rasante, hasta los Estados Unidos. El piloto cubano que hizo una verdadera hazaña. Bueno, Alistros la reemplazó el que la tenía que reemplazar. Eso quedó claro, ¿no es cierto? No hubo solución y fue el nuevo director de esta orquesta bastante desafinada que hoy por hoy es el Partido Conservador Británico. Libres los indígenas que atacan en el centro, que atacaron en el centro. Vaya, porque los dejaron en libertad. Pero si los vimos todos, con sus palos, dándole garrote a la policía, dándole garrote a los civiles, destruyendo los ventanales. Todos temas suficientes para que estuvieran en la cárcel un buen rato, pero no. Con los indígenas parece que no existe la justicia colombiana. China, Xi Jinping es el gran heredero de Mao Zedong, por tercera vez al poder Xi Jinping. A Hu Xintao lo sacaron con los bracitos en alto del Parlamento Comunista. El Parlamento Comunista es el que manda realmente en China, que tiene ahora un líder, un gran líder, que es Xi Jinping, que por tercera vez, es decir, va a cumplir 15 años. Si completa estos 5 años de nuevo mandato, cumplirá 15 años en el poder. Xi Jinping. Bueno, el doctor Francisco José Lloreda habla del tsunami que se armó con el tema del petróleo. Un tsunami bastante complicado. Y él dice que el único que puede aplacar el tsunami es el presidente Petro. Porque dicen una cosa, dicen la otra. Y dicen que continúan los contratos que están celebrados. Y las exploraciones se harán sobre exploraciones ya autorizadas. Y lo demás, el futuro, ¿qué hay sobre eso? ¿Seguirá siendo el petróleo como el carbón parecidos a la cocaína? Eso es lo que la gente quiere saber y quiere oírlo del presidente Petro. Es el único que puede parar este tsunami. Repetimos, lo dijo Francisco José Lloreda, el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Y tenemos otro jovencito en los Estados Unidos afrontando la justicia de ese país por asesinatos. Los jovencitos fueron los que recibieron asesinar a la gente. Tanto en Ubalde como el que mató 5 en uno de los lugares más hermosos que tienen los Estados Unidos. Como este ahora, Ethan Crumble, o Crumble, si ustedes quieren pronunciarlo de ese modo. Que es el nuevo asesino masivo, jovencito, que tiene que afrontar la justicia de los Estados Unidos. Y nos va... Usted está hablando de la tormenta perfecta en la que todos coincidimos. Lo que pasa es que a veces pareciera que el gobierno no se da cuenta, ni el presidente, ni sus ministros, ni sus congresistas, de que lo que uno dice y las decisiones que toma tienen consecuencias. Cuando uno dice que prohíbe los contratos de exploración, de petróleo y de gas, y que lo vamos a importar de ahora en adelante de Venezuela, eso tiene consecuencias. Cuando uno impone impuestos por 11 billones de pesos al sector de hidrocarburos, eso tiene consecuencias. Cuando uno destruye o prohíbe un sector, porque puede que no lo diga, se prohíbe este sector, simplemente le prohíbe la exploración, le pone 11 billones de impuestos y lo hace inviable, pues eso tiene consecuencias. Hay que recordar que el sector de hidrocarburos produce el 30% de las rentas nacionales y el otro 30% de las rentas departamentales, 20% de las nacionales, perdón. Pero además representa el 40% de las exportaciones de este país. Cuando uno dice que las exportaciones de un país que representan el 40% se van a acabar, eso tiene consecuencias en los mercados internacionales y en los nacionales. Como tiene consecuencias una reforma tributaria de 22 billones, la más grande que haya visto Colombia en su historia, a pesar de que este gobierno recibió el presupuesto más grande de la historia que ha tenido Colombia, que son 405 billones de pesos. Pero yo quiero terminar, tiene consecuencias también cuando los petristas salen a decir que los policías son violadores de derechos humanos, cuando salen a decir que nuestra fuerza pública es abusadora de los ciudadanos, porque no lo dicen puntualmente, lo dicen contra todos los miembros de la fuerza pública. Y por eso es que, señor presidente, hoy usted ve que muchos de esos seguidores salen con palos a atacar a los policías y soldados de este país. Yo creo que el petrismo tiene que darse cuenta que todo lo que hacen y dicen tienen consecuencias. Y cuando están en el gobierno las tiene de manera más grandes. Y que si no empiezan a moligerar y a controlar el discurso, las consecuencias las vamos a vivir todos, señor presidente. Los que votaron por Petro y los que no, porque hoy él es presidente de todos los colombianos. Y los daños se los infringe todos los colombianos. Y el irrespeto a la fuerza pública y la manera de decir que eliminan el mico aquí, pero que ya la van a presentar en otra ley y que va el viceministro a buscar la impunidad contra los criminales, está generando la impresión, presidente, de que aquí hay una impunidad selectiva. Si lo que no quieren es el código penal, que lo deroguen todo, para todos los bandidos y no solo para los...